Los rasgos y actitudes de cada persona están marcados por la recurrencia de sus prácticas, mismos que pueden ser comunes en la familia y sociedad, pero con patrones y formas diferentes. Los hombres somos semejantes, pero diferentes. Cada uno tiene su propio temperamento, dominado por su carácter, el cual da la personalidad a cada uno y que nos puede llevar a chocar con los demás. Por ejemplo, Pedro el Apóstol era impulsivo, agresivo, extrovertido, contradictorio e inestable. Juan y Jacobo, ventajosos, ambiciosos, enojonas e implacables. Andrés, atento, amistoso, entusiasta, compasivo. Al igual que este último era Felipe, con la diferencia que Felipe era muy aventado e impulsivo. Bartolomé, conocido como Natanael, honesto, escéptico y extremista. Tomás, impulsivo, extremista, desconfiado, a veces con mucha fe. Mateo Leví, publicano, traidor, enérgico y ladrón. Jacobo, hijo de Alfeo. De este debemos deducir. Deducir lo que va de lo general a lo particular. Si los otros discípulos eran hombres de convicciones, él debió ser un hombre de convicciones, valiente, aferrado y con defectos y pecador, al igual que los demás discípulos. Judas Tadeo, el no iscariote. Con este debemos inducir. Inducir de lo particular a lo general es. Si la referencia es que no era iscariote, el cual fue traicionero, entonces podemos decir que este era leal, fiel y comprometido. Simón el cananista era un celote, vigoroso, patriota, revolucionario. Su movimiento era contrapolítico. Era un judío rebelde. Matías, comprometido, perseverante, responsable. Judas Iscariote, traicionero, codicioso y mal amigo. Todos estos personajes vemos una mezcla de diversas actitudes, temperamentos que contrastan, personalidades que chocan y caracteres diferentes. Cualquiera diría, ni cómo juntarlos o hacer un equipo con ellos. Sería una locura. De hecho, el sabio Gamaliel llegó a comparar este conjunto de personalidades con uno, Teudas, el cual se levantó con 400 hombres. Él fue muerto y todos los que le obedecían fueron dispersados y reducidos a nada. Judas el Galileo, el cual llevó en pos de sí a mucho pueblo. Pereció también él y todos los que le obedecían fueron dispersados. Gamaliel el sabio tenía sus dudas al respecto de los discípulos de Cristo. Ya que entre ellos se encontraban revolucionarios, publicanos, iracundos, desobedientes, asesinos, traidores y más. De estos hombres podían hacer un grupo anarquista, dispuestos a derrocar a las autoridades romanas, pues había suficiente pólvora entre ellos para hacer una revolución. ¿Quién podía controlar, organizar, educar, transformar a este grupo de personas con tales características y actitudes, sólo un hombre y su enseñanza, Jesucristo? La Biblia dice, Haced morir lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos, avaricia e idolatría. Despojados del viejo hombre con sus hechos, pues dice, y revestidos del nuevo, el cual conforme a la imagen de lo que creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno, donde no hay griego ni judío, circunciso ni incircunciso, bárbaro ni hecita, siervo ni libre, sino que Cristo es el todo y en todos. Si Dios lo hizo con estos revolucionarios, anarquistas, iracundos, desobedientes, blasfemos, ladrones, rebeldes, amargados y pecadores por medio de su palabra, de la misma manera lo puede hacer en tu familia, en tu congregación, en la sociedad, pues Dios tiene las formas, las palabras y leyes para generar unidad, acuerdos, amor, paz, contentamiento en todos. Lo único que se necesita es obedecer y poner en práctica su palabra. Ahora, no sé quién seas tú, ni cómo seas, pero lo que hizo con este grupo de personas que eran pecadores y lo más bajo de la sociedad, también lo puede hacer en ti y en los tuyos. Gracias, que Dios te bendiga.